Bueno, el objetivo de esta sesión es poder tener una interactuación más en primer plano, en el cual pueda explicar, pueda comentar cuáles son los principales objetivos de un máster como de gestión ambiental de IMF, por qué es importante un máster de gestión ambiental hoy en día en el mundo en el que vivimos y qué oportunidades supone este máster para un alumno, para una alumna que decida cursarlo, ya sea como formación después de sus estudios universitarios, ya sea como forma de desarrollo futuro de una carrera profesional en un momento dado, se quiere reenfocar, o incluso teniendo en cuenta la gran renovación de la legislación ambiental y para refrescar, para volver a ponerse al día en un mundo como es el de Medial Ambiente, que es cambiante y que está afortunadamente en plena evolución. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones antes de comentar un poco este máster, antes de interactuar con vosotros, por los que estáis ahí, en cuanto a la necesidad de tomarnos un poquito más en serio las cuestiones ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta preocuparnos por una cuestión como el medio ambiente? Que aparentemente, bueno, no es tan glamuroso. Bueno, primero llegó la mayor y es, no hay nada más apasionante que cuidar del propio entorno en el que vivimos. Como decía Grosso Marx, me interesa el futuro porque es donde pienso pasar el resto de mi vida. Dicho lo cual, me interesa el planeta porque es donde voy a vivir, van a vivir mis hijos y van a vivir mi nieto. Y lo que hay que decir es que ahora mismo el planeta está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia, desde luego de la historia en la cual convive con el ser humano. Es uno de los problemas, en los momentos más críticos. Somos más de 7.000 millones de personas más que vivimos en el planeta y todos queremos tener un coche, todos queremos tener una casa, todos queremos tener luz, una televisión, un iPhone. Y el problema por ahí, sencillamente, es que eso implica un estrés para el medio ambiente y para el planeta brutal. Lo cual implica, haciendo un símil muy sencillo, si el planeta es finito y queremos hacer un crecimiento infinito, hacer un entorno finito, directamente es matemáticamente imposible. Lo cual hace que tengamos que ver las más cosas de otra manera. Bien, y una de esas formas de ver las cosas de otra manera es tener en cuenta la gestión ambiental como un activo básico de las empresas, de los gobiernos, de las administraciones. Realmente, si no gestionamos de manera adecuada nuestros recursos y nuestro entorno, más pronto que tarde llegaremos al límite del crecimiento. Nos encontraremos con que, simplemente, el agua, el aire, el suelo, nos levantará una barrera y nos dirá, hasta aquí hemos llegado. A partir de aquí ya no se puede vivir aquí. Y lo mismo pasa en el entorno empresarial. En el entorno empresarial, durante muchos años las empresas, el tema ambiental no era lo que más les preocupaba. Les preocupaban los beneficios a fin de año. Pero cada vez está siendo más relevante el hecho de que aquella empresa que no cuide del medio ambiente igual también que no cuide de los trabajadores o simplemente de las colectividades con las que se interactúa ese concepto de desarrollo sostenible como una especie de banqueta con tres patas, una pata económica, una pata social y una pata ambiental. Entonces, o cuidamos de esa columna ambiental que las empresas o la empresa tendrá los días contados. Porque siempre y directamente su entorno no le permitirá que continúe. Sus clientes no querrán comprar en una empresa que dañanudamente o puede sencillamente el gobierno o las autoridades acabarán clausurando esa empresa porque no respetan las mínimas reglas ambientales. Bien, dicho esto, paso a presentaros un poco brevemente el máster de gestión del medio ambiente. Es el máster del que estemos hablando. Realmente es un máster que hemos desarrollado nuevo, que hemos rehecho de arriba a abajo, que hemos elaborado partiendo de cero, porque lo que queríamos era tener lo mejor explicado por los mejores y de una manera que fuera comprensible y práctica. Y creo sinceramente que es lo que hemos conseguido. Creo que hemos conseguido tener un máster realmente excelente. No es porque yo dirija este área, es que probablemente sea uno de los mejores másters de gestión ambiental que existen actualmente en el mundo. Desde luego es uno de los más actuales, eso sí lo puedo asegurar. Y luego, como trataré de ir explicando, creo que tiene otras características que lo hacen realmente excelente. Si queréis hago un repaso un poco de lo que son los nueve capítulos, los nueve módulos esenciales en los que hemos estructurado este máster. Y luego, si queréis, vamos comentando un poco otras cuestiones que os puedan interesar. Nos ha parecido importante empezar con un módulo de introducción al medio ambiente. Porque hay personas que a lo mejor no conocen o no manejan los elementos esenciales, los elementos básicos, las herramientas básicas, el lenguaje básico de lo que es la gestión ambiental o simplemente porque quieren apianzarlo. Y para nosotros es muy importante saber de dónde viene el medio ambiente, el concepto del medio ambiente, de cuidar del entorno, la evolución. También es importante ser conscientes de los problemas ambientales de ámbito global a los que nos enfrentamos. Ahora mismo tenemos realmente que el medio ambiente no conoce fronteras. Los ríos no conocen fronteras, el mar no conoce fronteras, el aire no conoce fronteras. Entonces, realmente el medio ambiente es, en una de sus facetas, un medio ambiente global. Es la verdadera idea global en este tema. Con lo cual, el análisis de los problemas ambientales desde un ámbito global es uno de los puntos esenciales a tratar. Hay otro punto que nos parece muy importante y es un único concepto como son ética y medio ambiente. De tal manera que surge el concepto de ética ambiental y desarrollo sostenible. De saber cuáles son los principios básicos. Eso también es muy importante para ese capítulo introductorio de introducción al medio ambiente. Y luego, evidentemente, hay una parte del medio ambiente fundamental, que es la parte de la ecología. Todo el tema de la biosea, etcétera, etcétera. Y eso también tiene que estar ahí. Pero esto lo hemos hecho realmente tratando de captar, de realizar, de plasmar de manera estructurada los elementos esenciales. Entonces, aquello que es fundamental saber. Y siempre acompañado de casos prácticos que nos permitan entender y bajar al terreno de día a día todo eso que estamos viendo. Bien, el segundo módulo, como podéis ver, es un módulo realmente muy especial. Es el módulo de legislación ambiental. Es el último que hemos terminado y realmente es al que le hemos dedicado un esfuerzo, no diría mayor, porque hemos dedicado mucho esfuerzo a todos los módulos. Pero a este módulo queríamos que realmente fuera un módulo que viniera para ser distinto, para durar. Pero para durar porque estuviera en pleno cambio, porque la legislación ambiental cambia. Y cambia cada mes, cada dos meses, cada tres meses hay cosas nuevas. Bien, este módulo es un módulo en el cual evidentemente hay una forma física o un libro, pero luego hay un elemento digital que va actualizándose permanentemente. También aquí uno tiene la seguridad de que aquello que tiene la plataforma va a ser la legislación última, la legislación actualizada. Y además analizándola en una estructura que va desde lo más general hasta lo local, pasando por lo estatal y lo regional. De tal manera que uno pueda ver la pirámide de la legislación, entender cómo se aplica, entender cómo se genera y realmente ser capaz de manejar cada una de las legislaciones. Obviamente está introducida para que uno no tenga un ladrillo realmente en todo lo que es la legislación, aunque tenga acceso a él. Hay que explicar para qué sirve esa norma, a qué aplica esa norma, qué requisitos, qué significa esa norma. Y esa es una de las cuestiones a las cuales le hemos dado más importancia. Por supuesto hay que comprender las circunstancias, en este caso del modelo español, en el cual vemos cómo el acervo comunitario implica mucho a lo que vaya evolucionando. Luego, lo podía comentar en otro momento, pero creo que es interesante comentarlo aquí, en la legislación ambiental, estamos embarcados en un proyecto que yo creo que va a ser muy interesante. Y es ir elaborando módulos fuente por país. Es decir, obviamente el máster de legislación ambiental está centrado en lo que sería la legislación europea, y por ende española, en gestión ambiental. Entre otras cosas porque estamos hablando del acervo más exigente y más amplio que existe actualmente en el mundo. No hay legislación medioambiental tan amplia, tan exigente, tan profunda como la europea. Pero es importante, si resulta que yo soy, por ejemplo, de Colombia, que sea capaz también de aprender de lo mejor, de aprender de lo más estricto, que no sea capaz de plazarlo a tu día a día. En ese lado, estamos trabajando, de hecho, tenemos el módulo colombiano prácticamente terminado, y luego vamos a ir sacando, en los próximos meses, módulos para el resto de países. Con lo cual, realmente, eso da un espectro que va a ser, eso no existe ahora mismo en el mercado, y creemos que puede marcar una diferencia esencial. Estudiar con los estándares europeos máximos y ser capaces de aplicarlo al día a día. El tercer módulo, ahora vamos con cuatro módulos que, digamos, conforman una estructura, como son el módulo 3, 4 y 5 de esta lámina que estáis viendo, que son la contaminación atmosférica y acústica, que son la gestión de residuos y suelos contaminados, que son vertidos, contaminación y tratamiento de aguas. Si nos hemos dado cuenta, estamos tratando los distintos aspectos, los distintos enfoques desde los cuales puede haber impacto ambiental. Y cerramos estos cuatro módulos con el sexto módulo de evaluación de impacto ambiental. Es fundamental que una persona que cursa este máster sea capaz de llevar a cabo de manera profesional una evaluación de impacto ambiental sobre una actividad, sobre una empresa, sobre una carretera, sobre cualquiera de las cosas. Y esto es importante que se pueda aplicar, tanto si uno trabaja en la administración pública, tiene que autorizar un proyecto dado, como si trabaja, le dicen, lo privará, y tiene que acometer un proyecto, presentarlo, defenderlo y buscar cómo minimizar los impactos ambientales. Realmente, este módulo cierra ese bloque que creemos, da esa cualificación que va a permitir que los profesionales que lo hagan sean capaces de gestionar perfectamente el día a día en todo lo que confiere el impacto ambiental en la actividad. Y pasamos al módulo 7, que es un módulo también fundamental en cuanto al de sistemas de gestión ambiental y auditorías. Lo que realmente queremos, y es lo que hemos intentado con este módulo, es que una persona que llegue a cabo este máster sea capaz de implantar una ISO 14000 en una empresa, sea capaz de gestionar una ISO 14000 en una empresa, y de hecho, y eso es muy importante, que contamos, y nos ha supuesto un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero ha merecido la pena con la certificación, con el apoyo de una certificadora como es Tews Rayland, ahora luego, por el logo para que la reconozcáis, pero Tews Rayland es realmente, a nivel mundial, una de las entidades más, más, perdón, un segundo, una de las entidades más reputadas en este ámbito, y realmente cuando nos ha dado su marcha, es porque ha visto que este máster está estructurado con todo lo que ellos necesitan. A continuación tenemos una serie de, un módulo que nos parecía muy importante, que era el de herramientas específicas para la gestión del medio ambiente. Realmente, realmente es importante conocer qué cosas tenemos en la mano, realmente es importante saber con qué herramientas podemos trabajar para implantar estas cuestiones. Así, por ejemplo, un tema como es el marketing, la publicidad, la comunicación de los productos ambientales, de los productos o actividades que tengan un impacto en el medio ambiente, es fundamental y es algo que hemos introducido aquí. También hemos querido introducir algo fundamental, que ahora mismo es necesario en cualquier empresa, que es una evaluación de los riesgos ambientales. Ser capaces de saber a qué riesgos ambientales está sometida una empresa, porque en cierta manera, igual que tengo los riesgos financieros, también puede tener los riesgos ambientales. Y a veces, el no darnos cuenta de esto puede suponer un grave problema para la empresa. Sin duda, es algo fundamental. Y luego, finalmente, hemos cerrado con un último módulo, que es el módulo de medio ambiente y empresa, en el cual complementamos el anterior, añadiendo un punto que creemos que es importante, obviamente, con una profundidad suficiente, como es el concepto de responsabilidad social corporativa, que muchas veces está ligado al de gestión ambiental correcta. Es importante saber cómo unir responsabilidad social corporativa y empresa, cómo unir economía de la empresa y cuidado del medio ambiente. Y realmente, a eso le hemos dado una gran importancia. Y finalmente, en este módulo, hemos añadido el bien. ¿Cómo integramos todas estas políticas en una empresa? Tenemos la ISO 14000, tenemos la ISO 9000, tenemos la responsabilidad social corporativa, tenemos la seguridad, ¿cómo se integra? En un sistema integrado, en la empresa, todas estas cuestiones, y eso es lo que hemos integrado en este módulo. Realmente, por verlo en la siguiente diapositiva, vemos cómo el máster tiene esos nueve módulos, con la especialización por país, el curso fuente legal que hemos comentado, y cómo, por ejemplo, hay un itinerario, es un itinerario en el cual hay dos cursos de experto, como es el experto en control de la contaminación del medio ambiente, que sería esa parte, digamos, de los distintos aspectos o efectos ambientales, aire, agua, suelo, y cómo eso luego confluye a una evaluación de impacto ambiental, que es el resultado del análisis de todos esos factores. Y la otra parte, por entenderla de otra manera, que sería todo lo que es más cercano a la gestión de la empresa. Por lo tanto, aquel profesional que haga el máster completo realmente estará unando la experiencia práctica de campo, el conocimiento de la realidad, del cuidado ambiental, del análisis de los factores que afectan al medio ambiente, con la implantación de todos esos elementos en una empresa real. Todo eso está hecho basándonos, apoyándonos en ejercicios, en casos prácticos, obviamente, como luego comentaré, en una acción tutorial, en un trabajo en equipo, con otros alumnos, de tal manera que realmente, aunque sea un máster online, tengamos la misma sensación de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, que si tuviéramos un máster presencial. La diferencia es que uno puede hacerlo desde una localidad, desde otra, compatibilizando con el trabajo, incluso desde otra parte del planeta. ¿Cuáles son los ejes claros de este máster? Por concretar un poco lo que he venido diciendo. Bueno, estamos hablando de un máster con un material completamente nuevo, que realmente estamos contando lo último. Todo lo que tiene que haber, todas las últimas novedades, están insertas en este máster, y además están insertas de una manera didáctica y comprensible. Realmente, hemos mirado al mundo de las empresas, al mundo de las instituciones, hemos visto qué es lo que ellos necesitan, qué tipo de profesionales se necesitan, y lo que hemos hecho es un máster a la medida de lo que necesitan las empresas. Por eso ha salido el producto que ha salido, por eso estamos tan contentos con él. Hay una cosa que es también importante, y es, hemos querido tener en cuenta, no solo al mercado español, sino también a lo mucho que otros, 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 otras áreas, como puede ser Latinoamérica, pueden tener en este momento, y pueden aprovecharse de ese acervo, de ese conocimiento. Por eso también hemos implementado las herramientas que les permitan aprender de ese acervo comunitario. Todo ello, evidentemente, con un gran equipo docente. realmente, los elaboradores del material, los tutores, y todo el equipo que conformamos, el área de medio ambiente, de IMF, somos personas que trabajamos en nuestro día a día, en temas ambientales. Y eso es lo que hemos hecho, llevar nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento del día a día, al máster. Eso es lo que hace que sea tan actual, tan práctico, tan real. Y es que lo que estamos contando es lo que vivimos. Más real no se puede ser. Y, evidentemente, lo he dejado para el final, pero no por ser menos importante, está avalado por Tim Rayland, lo cual realmente nos da una garantía de que, ante una empresa, que uno vaya con este máster, y diga, mire, este máster está avalado por Tim Rayland, eso es una garantía de calidad, una garantía de seguridad, y realmente una garantía de estar estudiando el mejor máster que uno puede estudiar en este momento. Aquí simplemente es una imagen del nuevo material. Abarcamos todos los contenidos clave en la gestión global del medio ambiente, puntualmente actualizado, con ese sistema incluso que he planteado de actualización continua de cuestiones como la legislación ambiental, para tener la seguridad que uno está estudiando lo que está ocurriendo y lo que está vigente. No a veces otras experiencias en el cual nos encontramos con másters desactualizados con legislaciones que ya no se aplican directamente. Eso no puede pasar. No queríamos que ocurriera y por lo tanto hemos puesto las medidas para que no sea así. Y todo esto además, y no existiré una vez más, basado en una metodología proactiva y participativa. Se aprende mediante la participación, no mediante el embuchado de un montón de conocimiento. Se aprende mediante una participación proactiva y eso es fundamental. Eso es fundamental y es lo que yo creo que nos marca la diferencia con otras ofertas, con otras opciones que en un momento dado un alumno pudiera tener. Y lo que hemos dado respuesta es a profesionales reales. Realmente hemos ido, como he dicho antes, a ver qué necesitaban las empresas y eso es lo que hemos aportado. Tengamos en cuenta y lo he expresado con estos cinco pilares, que la gestión ambiental no es voluntaria. Hoy ya no es voluntaria. Las empresas no hacen gestión ambiental porque quieren. Las gestiones ambientales se hacen porque deben. Y es fundamental que tengamos, claro, es tan necesario tener una persona que tenga los conocimientos de gestión ambiental como tener un economista o un abogado. No es viable una empresa sin alguien que conozca estas cuestiones. Y ahí es donde estamos nosotros dando esa formación a los profesionales para dar esa respuesta. Todos los programas mundiales y europeos están priorizando el medio ambiente como una de las vías de desarrollo futuro. De hecho, hay quien dice que habrá o hay desarrollo del medio ambiente o no hay desarrollo. Y eso es así. Hoy en día una empresa que se precie tiene que hacer una gestión ambiental. Por eso 14.000 o con otra norma pero es fundamental, no es tan voluntario como puede parecer. Pero además hay que estar alerta. La legislación está ahí, es cada vez más estricta pero además va cambiando. Hay que conocerla, hay que saber dónde buscarla, hay que tener ese referente. Y luego no olvidemos que una empresa que cuida el medio ambiente es una empresa que cuida su futuro. Y eso interesa a los clientes y eso lo saben los directores de las empresas. Y obviamente si tuviéramos que enfocarnos en tres áreas para mí hay un área que es obviamente aquellas personas que salen de su carrera en la cual han adquirido un montón de conocimientos teóricos pero necesitan ampliarlo, necesitan enfocarlo, necesitan centrarse y ver cómo lo bajan al carreno. Este máster es la respuesta. Tenemos personas que a lo mejor pueden estar en Latinoamérica y nos pueden estar escuchando desde Perú, desde Colombia donde ven cómo en sus países hay un empuje de lo que es la necesidad de gestión ambiental pero no encuentran las respuestas. Este máster también es la respuesta. O esa persona que necesita reciclarse que por distintas cuestiones ha cambiado de empleo, ha cambiado de sector, ha cambiado de empresa o simplemente quiere reenfocar su carrera o reactualizarse porque trabajó en temas de medio ambiente pero hace más de 15 años a lo mejor no sirve una formación reglada. Tendamos una cosa en cuenta, en 10 años el 80% de la ejecución ambiental ha cambiado con lo cual aquella persona que obtuviera su formación hace más de 10 años no conoce la realidad ambiental actual. Este máster es la respuesta también y así lo hemos tenido. Y luego para el final dejo lo más importante y es que el máster no lo hacéis nosotros solo el máster lo hacemos juntos el máster lo hacemos cada día con nuestro equipo de tutores con el soporte técnico con la actualización constante del material con un contacto directo hablando escribiendo participando en foros con jornadas que organizamos foros como este que a lo mejor no está lejos pero gracias a las nuevas tecnologías podemos sentir que estamos cerca que tenemos a nuestro lado y que tenéis a vuestro lado a una persona a la que plantearle dudas que para eso estamos para resolver nuestras dudas nadie ha perdido sabiendo ahí estamos nosotros apoyando asesorando no vais a estar solos en ningún momento porque nuestro objetivo es que cuando terminéis este máster seáis los mejores profesionales que podéis ser y nosotros que nos podamos sentir orgullosos y realmente eso es un poco lo que sería nuestro objetivo y ahora dejadme que os termine esta pequeña presentación y ahora si parece abrimos un poquito dudas y cuestiones que podáis tener este proverbio hindú que para mí tiene un peso bueno hasta el punto de que creo que puede marcar una vida la vida la ha marcado y es el concepto de que la tierra que muchas veces la vemos como una herencia como aquello que nos han pasado o sea o la tierra es un error la herencia que nos han pasado la tierra que nos han pasado es algo que tendremos que devolver ¿a quién? a nuestros hijos que son los que nos han prestado tenemos la obligación de devolver a nuestros hijos a las generaciones futuras un planeta en mejor estado que el que nos lo han pasado a nosotros desde luego lo que no sería aceptable es que lo hiciéramos en peores condiciones y para eso hacen falta profesionales que sepan guiarnos profesionales que sepan asegurar el futuro de todos nosotros eso es lo que hemos querido hacer con este máster que sepan Gracias.